Vamos a comenzar a la 1.30 con las acreditaciones de los inscriptos. Al momento tenemos un total de 70 inscriptos aproximadamente. Todavía hay personas que están pendientes de inscripción y vamos a estar recibiendo las inscripciones hasta último momento. Y la intención es mañana comenzar con la acreditación y a partir de las 2 de la tarde van a comenzar los talleres que son en relación a software libre, programación, geogebra y en paralelo un laboratorio en donde se va a instalar a pedido de las personas que lo deseen determinados productos de software libre. La iniciativa surge principalmente de movimientos activistas en relación al software libre y tiene como fin la difusión y hacer saber a la comunidad en general que hay alternativas al software propietario, que existen alternativas que son un tanto más libres y que podemos no ser rehenes del software que usamos. Se puede sumar cualquier persona, es abierto a la comunidad en general, se extiende a la comunidad en general y es una forma de posicionar a la universidad o de ubicarla al servicio de la comunidad, como es su fin principal. También se va a brindar algún asesoramiento y tenemos previsto un asesoramiento post-evento, es decir, si una persona se va con un sistema operativo instalado que tenga la posibilidad después de contactarse con nosotros ante cualquier eventualidad que le surja.